¡Suscríbete al canal! Aprender muchas cosas y esperando que el calor no sea como el de hoy porque nos está afectando mucho. Los invito a que nos puedan acompañar a descubrir lo que hemos podido hacer en tan poquito tiempo, tan emotivo y que viva Jesús en nuestros corazones. Mi aspiración para esta misión de Navidad es ayudar a los jóvenes y aprender de lo que ellos me enseñan sobre sus historias y así formarme mi carácter humano y cristiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta ahora es la primera vez que vengo a Misión, pero pues no imaginé que pasara todo lo que pasó, nuevas experiencias, nuevas amistades, nuevos retos que apenas estoy conociendo. Esto de trabajar con la comunidad es una ayuda más para nosotros y para ellos. ¡Gracias!